¿Es verdad que la deuda pública no importa y que el Estado no se tiene que comportar como una familia o una empresa? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme. Muchas gracias por suscribiros. Muchísimas gracias también por dejar vuestros comentarios. Siempre que sean respetuosos son muy bienvenidos. Y muchas gracias también por darle un like al vídeo. Me gusta si os gusta. Nos dicen muchas veces que la deuda pública no importa. Que la deuda pública no es igual que la deuda de una familia o que la deuda de las empresas. Que las empresas, las familias, tienen que pagar sus deudas y que el Estado no porque se refinancia constantemente y además la deuda pública en realidad no dejan de ser nada más que reservas para el sector privado. Y por lo tanto el porcentaje de deuda pública sobre PIB o la deuda pública en su totalidad no tiene ninguna importancia. Un Estado se puede endeudar todo lo que desee porque su forma de acometer los requisitos económicos no son los mismos, no es la misma, que para una familia o para las empresas. Son todo mentiras. Número uno. La razón por la que te dicen que el Estado no es como una empresa o como una familia y que el Estado puede endeudarse todo lo que desee y que no pasa nada porque refinancia constantemente su deuda es porque lo que puede hacer el Estado es expoliar mucho más a las empresas y a las familias que es de las que vive. El Estado no es que sea diferente mágicamente, sino que lo que tiene es el poder de la represión sobre los ciudadanos. Tiene el poder de la represión sobre los ciudadanos y por lo tanto siempre puede acudir a aumentarle los impuestos o aumentarle el impuesto inflacionario y empobrecer a los ciudadanos, ¿verdad? Claro. Por otro lado te dicen, no, hombre, por favor, Daniel, el Estado no repaga su deuda. La refinancia, la refinancia, es decir, la repaga. Es que son absolutos, no solamente son mentirosos, sino que son son propagandistas de la peor calaña que harían parecer a los de la Unión Soviética de verdad como personajes independientes. Vamos a ver. El Estado repaga su deuda constantemente, está constantemente pagando los vencimientos y emitiendo nueva deuda. Cada vez que emite esa nueva deuda está sujeto a las reglas de la demanda y de la oferta. Y la demanda y la oferta incluye también el coste de la deuda y el coste de la deuda se dispara. Además, el coste de la deuda sí importa. Un Estado como Japón, que se financia relativamente barato y que tiene una deuda de más del 200% sobre PIB y porque tiene una deuda de más del 200% sobre PIB y no ha quebrado, porque ahorra masivamente en dólares, masivamente en moneda de reserva. ¿Y qué es lo que pasa? En cualquier caso, que en cuanto ha aparecido la inflación, la moneda japonesa se ha desplomado a mínimos de 40 años. Pero un Estado como Japón, con más del 200% de deuda sobre PIB y financiándose relativamente barato, porque regurgita su deuda, toda entre los fondos de pensiones y los ciudadanos japoneses, ojo, se gasta más del 22% de su Producto Interior Bruto, más del 22% del presupuesto del Estado se va a intereses de la deuda. Más del 22% del presupuesto se va a intereses de la deuda. Eso significa lo normal, mucho menos crecimiento, muchos más impuestos y muchos más bajos salarios reales. Los salarios reales en Japón, a pesar de la bajísima inflación, que es lo que ha pasado, o sorpresa, los salarios reales se han desplomado. Es decir, que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de los ahorros de los japoneses es mucho mayor de lo que dice la inflación titular o la inflación subyacente, como la calculamos todos. Y eso no significa que esté mal calculada. Lo que muestra es que la inmensa cantidad de deuda es un empobrecimiento masivo, porque supone muchos más impuestos, más inflación, más pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales y, desde luego, menos valor de los ahorros en depósitos, pero también más recortes y una peor situación a futuro. La deuda pública es una gigantesca losa sobre la economía. El Estado no emite reservas para el sector privado. El sector privado puede considerar que la deuda de un país es aceptable si y solo si su capacidad de repago de la misma y su situación financiera con respecto a los que le prestan es positiva. España no tiene un coste de la deuda bajo porque lo haga muy bien el gobierno de España, sino porque está en la eurozona y nos está literalmente rescatando Alemania. La realidad de la deuda pública es que es una brutal losa y que siempre significa más deuda, significa muchos más impuestos en el futuro, más empobrecimiento y más recortes en muchas ocasiones. Ojo, y en la inmensa mayoría de las ocasiones, más inflación o todo a la vez. Que no te engañen. ¡Gracias! ¡Gracias!